En las tres primeras secciones hemos hablado del trabajo en red colaborativo, es decir, cómo las personas se conectan entre unas y otras para colaborar. Hemos visto los temas del individualismo y la colaboración, los conceptos, las metodologías y las prácticas, y la metodología para iniciar el trabajo en red colaborativa. Ahora vamos a empezar a desarrollar el tema de los sistemas de articulación colaborativa, es decir, cómo una organización, cómo una comunidad puede desarrollar un sistema de gestión que permita que la colaboración sea una característica clave para desarrollar las distintas acciones en torno al propósito de la misma organización. Los sistemas de gestión o articulación colaborativa tienen cinco focos, cinco características que nos vamos a tener que preocupar al momento de implementarlas. La primera tiene que ver con el propósito y el desarrollo de sus distintos contenidos. La segunda tiene que ver con definir los roles en la organización. La tercera tiene que ver con definir la estructura que va a tener la organización. La cuarta tiene que ver con los espacios y las tecnologías sociales donde van a ocurrir las distintas conversaciones y donde van a interactuar las personas en red. Y la quinta tiene que ver con definir el marco común de entendimiento o las reglas del juego bajo las cuales nos vamos a poner de acuerdo o va a ser nuestro marco de referencia en la organización. Estas cinco características tienen distintos grados de complejidad y las podríamos colocar en tres niveles. La más compleja de todas tiene que ver con definir el marco común de entendimiento, las reglas del juego. Las dos siguientes menos complejas tienen que ver con definir la estructura de la red y los espacios y las tecnologías sociales donde se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Y las que son menos complejas pero a la vez son fundamentales, la definición del propósito y los roles de las personas que forman parte de la organización. Más adelante veremos que para poder implementar estas distintas características vamos a recomendar ir desde las menos complejas, es decir, propósito y roles, pasando por las de espacio, tecnologías sociales y estructura de red y terminando con la más compleja que es definir el marco común de entendimiento, las reglas del juego. Incorporar un sistema de articulación colaborativo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas es que las personas van a participar de igual a igual entre todas o por lo menos eso es lo que se dice en la teoría. La ventaja es que va a fluir la colaboración. La ventaja es que todos van a saber los números de la organización. Todos van a tomar decisión y van a participar de la planificación estratégica. Esto también conlleva algunas desventajas. Que mucha gente no quiere ser activo en la organización y algunas personas prefieren que le digan lo que tienen que hacer. En otros casos, por ejemplo, si existen complicaciones, problemas, las personas van a tener que asumir esos problemas. Por ejemplo, en una empresa, si hay problemas desde el punto de vista de una crisis económica, las personas van a tener que asumir parte de la acción en términos de ese tema económico, a lo mejor de bajarse un poco el sueldo, de asumir más horas de trabajo, de asumir otros roles desde el punto de vista de que la organización pueda desarrollar su negocio, etc. Esto también ocurre en las organizaciones jerárquicas. Lo importante es que tengamos claro que un sistema de articulación colaborativa no nos va a solucionar todos los problemas. Es otra manera en la forma en que nos relacionamos y nos organizamos en una organización y nos gestionamos. Lo importante es que sepamos cuáles son esas características y esos focos que vamos a revisar ahora que son puntos claves al momento de desarrollar estos sistemas de gestión o articulación colaborativa. Una de las ventajas más importantes que tienen estos sistemas de articulación colaborativa es el desarrollo de un nuevo trato social. En las organizaciones jerárquicas, el sistema social funciona muy verticalmente. Hay personas que son dueños de la organización y hay otros que trabajan en la organización. En los sistemas de articulación o organizaciones que se basan en la colaboración, todos participan de igual a igual en la organización. Tanto los dueños como las personas que trabajan. Y como decíamos, en la toma de decisiones, en el conocimiento y relación con los números de la organización, como también en las crisis. Por lo tanto, es un nuevo trato social que estamos impulsando, se pueden impulsar en las organizaciones y en la forma en que las personas llevan adelante los propósitos que quieren compartir y que quieren desarrollar muchas veces en sus vidas. Con lo que hemos hablado hasta ahora, no quiere decir que las organizaciones jerárquicas sean malas, ni quiere decir que todas las organizaciones colaborativas son buenas. En todas las organizaciones se dan distintas situaciones. Hay organizaciones jerárquicas donde existe la colaboración, independiente que existen distintos niveles de jerarquía, acceso a la información, etc. Pero también vamos a tener organizaciones colaborativas donde van a haber personas que se van a aprovechar del sistema. Por lo tanto, lo importante es que en una u en otra las personas se escuchen, se colaboren, se desarrollen el propósito. Un aspecto importante y que tiene que ver con el cambio social que estábamos comentando es que las organizaciones jerárquicas puedan transcurrir y puedan pasar a ser organizaciones más colaborativas. Porque eso facilitaría mucho el cambio que queremos desarrollar en nuestro sistema y en la sociedad. Primero vamos a hablar sobre el propósito y sus contenidos. El propósito es clave como lo hablábamos en alguna de las secciones anteriores. Es la canción que todos cantan en la organización. Si todos no cantamos la misma canción, no va a haber autoorganización. Muchos expertos definen que la autoorganización de una entidad, de una organización como tal, requiere que todos compartan por igual el propósito. Pero junto al propósito, que es el paraguas de lo que hacemos o el para qué lo hacemos, están las cualidades. Las cualidades las asociamos a los valores. En una organización colaborativa existe la solidaridad, existe la transparencia, existe la colaboración como tal. Estas cualidades muchas veces están en organizaciones jerárquicas, pero no se aplican de igual forma en una organización colaborativa, donde decíamos, por ejemplo, que hay transparencia en relación a los números, que hay colaboración entre las personas, si tú terminaste tu trabajo yo te puedo ayudar con la parte que estás haciendo tú, etc. Esas cualidades o esos valores son importantes unirlos al propósito. Como también los ideales o los paradigmas. No es lo mismo vivir en el paradigma de que el poder está concentrado, a que el poder está distribuido. Y realmente llevar ese ideal a la práctica, el poder está distribuido, se lleva, por ejemplo, cuando todos opinan y planifican en relación a lo que se va a hacer el próximo año en la organización. O todos opinan y aprueban un presupuesto. ¿Cuánto dinero se va a gastar o cuánto dinero vamos a asignar? O todos opinan hacia dónde vamos a llevar a la organización en nuevos proyectos o nuevas innovaciones que vamos a hacer. Esto no es solamente aplicado a organizaciones empresariales, también se aplica a organizaciones del ámbito social. Por lo tanto, las podemos referenciar de un lado u otro lado estas características. Y por último, que ya lo hablamos desde el punto de vista de la metodología de trabajo en red, al propósito, junto con las cualidades y junto con los ideales, hay que acompañarles las metas. Un propósito, si no tiene definidas sus metas desde el punto de vista de valor social, sus metas desde el punto de vista de valor de conocimiento y sus metas desde el punto de vista de valor de uso, no va a poder avanzar. Estamos acostumbrados en las organizaciones más tradicionales a definir metas en torno al valor de uso, a los números. ¿Cuántos vamos a vender? ¿Cuántos clientes vamos a tener? ¿Cuántos proyectos vamos a desarrollar? ¿A cuántas personas vamos a involucrar? Pero no estamos acostumbrados a incorporar metas desde el punto de vista del valor social. ¿Qué tan feliz es la gente? ¿Quiénes y cuántas personas se relacionan? ¿Están contentas las personas trabajando en la organización o no? Etcétera. Lo mismo, de a poco sí se empiezan a integrar metas desde el punto de vista del valor del conocimiento. De poner metas, cuántas experiencias están compartiendo en la organización, cuánto de eso se está transfiriendo a otras personas nuevas o antiguas que están en la propia comunidad, etc. Por lo tanto, el propósito tiene que ir acompañado de todos estos contenidos. Desde los valores ideales, desde los paradigmas que estábamos hablando y también desde las metas del valor de uso, de conocimiento y social. Una segunda característica tiene que ver con los roles que existen en la organización. No todos somos iguales. Los roles no se definen por funciones. En las organizaciones jerárquicas o las organizaciones tradicionales estamos acostumbrados a construir mapas organizacionales en torno a Organigramas que definen funciones. Gente que se dedica al tema financiero, otras personas que se dedican al tema operativo, otras personas que se pueden dedicar al tema venta. En las organizaciones colaborativas vamos a hablar de roles. Vamos a hablar de personas que les gusta desarrollar distintas actividades de acuerdo a sus propias características. De acuerdo a la organización que estemos, también podemos tener un rol u otro rol. Vamos a hablar de seis tipos de roles. Y a veces los vamos a asociar por un tema lúdico a como si fuera un pequeño zoológico. Vamos a hablar primero del rol del articulador o la articuladora. Que ya hemos dicho que es esa persona que se dedica de alguna manera a conectar a unas personas y a otras. Este rol lo vamos a asociar al rol del araña. Un segundo rol es el rol del líder. O la líder, ¿vale? Que lo vamos a asociar a la leona o al león. Esta característica es clave. Es distinta al articulador. El líder es quien orienta el propósito, quien da la energía, quien hace un llamado a las personas que se unan en torno al desarrollo de una iniciativa. Es aquella persona que, de alguna manera, otras personas la identifican como una cabeza o un líder en relación al tema que se está trabajando. Otro rol importante, que es distinto de los articuladores y de los líderes, son los ejecutores o las ejecutoras, que lo vamos a asociar a los dormidos. Son aquellas personas que no les gusta liderar ni tampoco articular, pero que les gusta hacer su trabajo en relación a acuerdos que han logrado con otras personas en torno a las actividades que hay que desarrollar. Otro rol también importante tiene que ver con aquellas personas que son más reflexivas o que les gusta desarrollar estrategias o que entregan fraternidad. Las vamos a asociar también a los osos o a la figura del oso. Son aquellas personas que muchas veces van a una reunión y no dicen nada y de repente levantan la mano y lo que dicen cambia la dirección o los temas en relación a lo que se estaba conversando. No todo el mundo se había dado cuenta, porque generalmente la hormiga está ejecutando, el líder está liderando, está llevando el propósito adelante, el articulador está articulando, pero a veces hay personas que están observando el silencio, que a veces están cuidando la fraternidad y que a veces son estrategas que son importantes tenerlos en los equipos de trabajo. Otros dos roles importantes para terminar estos seis tienen que ver con el rol del polinizador o la polinizadora, que lo vamos a asociar a la vez. Existen esas personas que van de comunidad en comunidad, de organización en organización y entre personas y personas comentando ideas, saberes, llevando un saber para un lado, trayendo una experiencia para el otro y son las personas que de alguna manera están polinizando esas ideas, son importantes para la innovación. Generalmente estas personas salen fuera de la organización. A diferencia de los osos y las hormigas que están más adentro, las abejas o los que tienen el rol de abejas salen más afuera. Y por último está el rol del astuto, el rol de aquella persona que cuida la organización, que la vamos a asociar al zorro, que aquella persona que sabe dónde está el dinero, dónde están los clientes, dónde están las oportunidades. Generalmente en las organizaciones no es que las personas se limiten a un rol, tenemos combinaciones de rol. Por ejemplo, en un proyecto de emprendimiento es importante tener líderes, tener articuladores, tener gente que ejecute las actividades, tener personas que estén reflexionando y estén generando estrategias. También tener personas que estén polinizando ideas para traer otras, llevar. Pero también es importante, por ejemplo, un rol que no todo el mundo le gusta hacer. El de buscar oportunidades, el del saber dónde está el dinero, del saber dónde ir a contactar clientes. Por lo tanto, en las organizaciones en general vamos a hablar de que las personas tenemos combinaciones de roles. Hay un rol que va a priorizar sobre otro, que va a ser más importante sobre otro. Y en la medida que el tiempo avance y nosotros avancemos y convivamos con el propósito de una organización, también vamos a ir mutando de rol. Y es probable, como hablábamos en las secciones anteriores, que en la mañana cuando estamos en una organización y estamos cumpliendo una cierta combinación de roles y en la tarde estemos en otra organización, desarrollemos otros roles. Puede que en una organización tengamos el rol de zorro y de abeja, ¿vale? Es decir, que estemos polinizando ideas, vendiendo, generando oportunidades. Y puede que en la tarde tengamos un rol mucho más de liderar, de articular una comunidad en torno a un club de amigos, etc. Por lo tanto, es importante hacer mapas de roles y en base a eso establecer en torno a procesos como las personas van desarrollando las distintas actividades de la organización. Una tercera característica que es importante tener en cuenta al momento de diseñar un sistema de articulación colaborativa es la estructura, la forma que va a tener nuestra organización. Desde el punto de vista tradicional, tenemos dos estructuras que todos conocemos. Las estructuras jerárquicas semicentralizadas. Hablábamos anteriormente que existían organizaciones o estructuras descentralizadas. No es tan así. Lo que existe es semicentralizada cuando alguien, de alguna manera, centraliza el poder de la toma de decisión. Realmente no lo hace solo. Muchas veces se distribuye un poco. Entonces, es la típica estructura de red cuando hay una persona y debajo está el resto. Un segundo tipo de estructura de red son los sistemas jerárquicos semidecentralizados. Porque no son absolutamente descentralizados. Estos funcionan en los típicos organigramas que conocemos de cascadas. Cuando tenemos una persona que es director de la organización, después existen jefes de área o directores de área. Y después, más abajo, otro tipo de personas que son ejecutores o subdirectores de otro estamento o de otras funciones. Y el tercer tipo de estructura que tiene que ver con las colaborativas son los sistemas colaborativos semidistribuidos. Hablamos que un tipo de estructura de red es la distribuida. Tal cual no existe la centralidad ni tampoco la descentralidad absoluta, tampoco existe la distribuida absoluta. Por lo tanto, los sistemas colaborativos los vamos a asociar en organizaciones que trabajan de esta forma, como círculos de trabajo, donde cada círculo tiene un representante y los representantes se juntan en otro círculo para las tomas de decisiones del día a día. Ya conversamos que las estructuras colaborativas, todos aportan a la planificación, todos aportan al conocimiento y al desarrollo de las actividades, etc. Pero hay un cierto grado de jerarquía en torno a círculos de trabajo. Y esos círculos de trabajo, como decíamos, eligen a representantes que se juntan en torno a un círculo mayor para la toma de decisiones más operativas de la organización. Independiente del tipo de organización, si tiene un sistema más jerárquico o un sistema más colaborativo, vamos a tener tres caminos o modelos para la toma de decisiones. Un camino es las decisiones que se toman desde el punto de vista unilateral. En un sistema jerárquico se definiría cuando alguien le dice al otro lo que tiene que hacer. En un sistema colaborativo, cuando se ha llegado a un acuerdo en algo, hay alguien que va a hacer un seguimiento a ciertos compromisos que se han tomado. Ese es un tipo de decisión que se toman. La segunda son las decisiones por consenso lobby. Es cuando tenemos que hacer algo y hay alguien que le pregunta a una persona, ¿qué te parece esto? Esa persona le dice, yo le cambiaría esto, le agregaría lo otro. Y también se acerca a otra persona que también le dice, yo le agregaría este color, le quitaría esto y lo complementaría con esto otro. En cierto momento llamamos a reunión al conjunto de personas y por consenso se llega a una decisión o a la construcción de una iniciativa o un proyecto. Y un tercer camino tiene que ver con las decisiones ya del tipo más abierto o colaborativas en sí, de co-creación. Cuando se tiene que desarrollar algo y aquí emerge la figura del articulador y en base a unas preguntas y en base a unas interacciones se va construyendo una iniciativa o proyecto que va a incluir un conjunto de decisión. En las organizaciones en general, sea en jerárquico o colaborativa, este tipo de tres caminos de toma de decisiones se combinan. En las organizaciones colaborativas es importante co-crear una planificación estratégica, pero va a haber un momento en cierta instancia que va a haber un articulador o alguien que va a hacer una especie de seguimiento si se están cumpliendo los compromisos. Pero también, si existe un problema, se va a tener que solucionar por consenso. Por lo tanto, vamos jugando de un escenario o de un camino a otro en las tomas de decisión. Lo mismo pasa en las organizaciones con sistemas más jerárquicos. Comúnmente existe la relación de que viene alguien que es el jefe y le dice al resto lo que tiene que hacer. Pero ya hemos hablado que las organizaciones jerárquicas no son absolutamente centralizadas y a veces tienen sus procesos de co-creación en torno a proyectos e iniciativas. Por lo tanto, este tipo de toma de decisiones y camino pueden articularse en cualquiera de los dos sistemas que hemos hablado, jerárquicos o colaborativos. Otra característica clave que tenemos que trabajar en un sistema de articulación colaborativo son los espacios y las tecnologías sociales. En relación a los espacios tenemos tres tipos de espacios que tenemos que desarrollar. Los espacios donde las personas trabajan y comparten en el día a día. Las personas trabajan en espacios colaborativos abiertos. La idea de que haya votar las murallas y haya espacios donde los escritorios están juntos, donde las personas comparten, tiene que ver con que todos escuchan lo que está pasando, lo que está transcurriendo y es mucho más fácil podernos desplazar y comunicar con las personas. También el votar murallas y romper las oficinas quiebra la jerarquía. La idea es que los espacios también más administrativos se conectan a veces con los espacios más de trabajo operacional. A veces por ruido tendremos que tener una muralla o algo por el estilo. Pero entonces uno de los tipos de espacios tiene que ver con los espacios de trabajo y de compartir socialmente. Compartir socialmente hablamos de los espacios donde la gente va a comer, donde la gente va a tomarse un café también, etc. Los segundos tipos de espacios son los espacios de reuniones, donde la gente se junta para desarrollar iniciativas que necesitan impulsar la creatividad. Las salas de reuniones tienen que estar adecuadas para que las personas se sientan de igual a igual. A veces es necesario quitar estas mesas rectangulares largas donde alguien se sienta en la cabecera y empieza a hablar con un PowerPoint. Y pasar a salas de reuniones donde vamos a tener sillas en círculo y a lo mejor pequeñas mesas de trabajo donde las personas se pueden reunir para trabajar una cierta parte de un proyecto, etc. Estas salas de reuniones tienen que estar adecuadas para la creatividad. Tener papeles, lápices, a veces obviamente un ordenador o un proyector. Pero lo importante es que las personas tengan flexibilidad, se puedan mover. A lo mejor es importante muchas veces tener color, tener un sillón donde sentarse, a compartir también. Estas salas de reuniones también tienen que estar adaptadas para eso. Y el tercer tipo de espacio que tenemos que tener en las organizaciones colaborativas son los espacios para la privacidad o el silencio. Hoy día cada vez más es importante que las personas puedan reflexionar o tener sus espacios donde estar más tranquila. Cada vez más como parte de la colaboración y de desintegrar una cultura colaborativa es importante tener espacios donde desarrollar meditación o hacer yoga, etc. Todos esos aspectos que a veces nos parecieran más triviales y que son de la vida privada, hoy día son importantes para poder mantener la cultura colaborativa. Siempre decimos que en una cultura colaborativa el espacio se cambia. Y es como cambiar el gimnasio. Cuando nos cambiamos de gimnasio nos salen agujetas o nos duelen algunos músculos, etc. Lo mismo pasa cuando cambiamos un sistema colaborativo. El cambiar los espacios, tener espacios para el trabajo abiertos o para compartir, tener salas de reuniones distintas para co-crear o también tener espacios para meditar, para el silencio, para tener conversaciones privadas, son importantes y nos van a cambiar la mecánica en el cómo nos relacionamos y nos movemos en la organización en torno a la colaboración. Relacionados los espacios están las tecnologías sociales. Para que los espacios cobren vida necesitamos incorporar tecnologías sociales. Y este tipo de tecnologías sociales las vamos a caracterizar en cuatro. Tecnologías sociales que permitan generar valor social como tal. Tecnologías sociales que permitan generar valor en el conocimiento. Tecnologías sociales que permitan generar valor de uso. Y tecnologías sociales que nos permitan hacer seguimiento a las actividades o a las acciones que se han planificado, se han llevado adelante en la organización. Las tecnologías sociales asociadas al valor social, por ejemplo, podemos tener, y ya hemos hablado, un animómetro. El animómetro, que originalmente se llama Clege Smooth en relación a Osvaldo García y Soledad Saavedra, que han trabajado el concepto del Clege, tiene que ver con un espacio o una tecnología que nos permite que las personas identifiquen su estado de alma. Y nos permite observar gráficamente cómo están las personas en relación a su energía. ¿Pueden estar más bajitas o pueden estar más altas? ¿Están con la energía adecuada para tener las conversaciones y trabajar lo que queremos hacer? Generalmente el animómetro se recomienda utilizarlo cuando estamos iniciando una reunión. Muchas veces llegamos a una reunión y se inicia, bueno, tenemos estos objetivos, tenemos que cumplir esto y esto otro. Y no se le dedica espacio a que las personas conversen cómo se sienten, cómo han llegado, cómo están, porque eso va a dar un poco la lógica de cómo va, de alguna manera, a transcurrir la reunión en relación a los objetivos que queremos desarrollar. Un segundo tipo de tecnología social que hablamos son las asociadas al valor de conocimiento. Son tecnologías sociales que nos permiten compartir conocimiento. Por ejemplo, en TG Redes tenemos el enredómetro. El enredómetro de iniciativas que nos permite preguntarle a las personas qué iniciativas o ideas te gustaría compartir para desarrollar un proyecto. Las colocamos en torno a un círculo y las cruzamos después para ver cuáles se relacionan con cuáles. Esto nos permite generar mapas de conocimiento y saber cuáles son los intereses que tienen las personas de llevar adelante. Obviamente un enredómetro se puede hacer en torno a un proyecto, un propósito, en torno a unas preguntas específicas. Pero lo importante es tener tecnologías sociales que nos permitan visualizar y compartir ese conocimiento. Un tercer tipo de tecnología social que tenemos son las que nos permiten generar el valor de uso. Es decir, todo lo que tiene que ver con llevar adelante iniciativas del proyecto. Por ejemplo, a partir de una organización que utilizó el Canvas, que es una manera de administrar proyectos, hemos incorporado en TG Redes una tecnología social que le llamamos el maquilómetro. El maquilómetro nos permite de alguna manera gestionar las actividades y tareas que tenemos en torno a un proyecto. Y las permitimos clasificar en aquellas tareas que están por realizarse, aquellas tareas que se están realizando y aquellas tareas que se han realizado. El maquilómetro permite ordenar un proyecto, ya sea digitalmente o presencialmente a través de post-it. El último tipo de tecnología social que tenemos son las tecnologías sociales que nos permiten hacer seguimiento a las distintas tareas que hemos comprometido en la organización en base a una planificación o en base a las metas. Por ejemplo, el maquilómetro visualmente nos permite ir comparando entre un maquilómetro y otro y ver cómo evoluciona o cómo han ido evolucionando los distintos estados de ánimo de una organización entre reunión y reunión. Un maquilómetro nos permite ver visualmente el estado de un proyecto en cierto momento y en otro momento para ver su avance. Por lo tanto, desde el punto de vista de seguimiento, es importante incorporar fotografía y seguimiento visual a las distintas actividades que hacemos en torno a estas tecnologías sociales. La última característica en un sistema de articulación que vamos a hablar tiene que ver con la confianza y el marco común de entendimiento en las reglas del pueblo. Un aspecto importante, y por eso hablábamos que era complejo, es el desarrollo de la confianza en una organización. La confianza como tal, en general, es un juicio y la confianza se gana con hechos concretos, acciones concretas. Si yo he dicho que te iba a enseñar tal o cual cosa, o he llegado a la hora o no he llegado a la hora, eso va a determinar el grado de confianza que yo tengo en relación a tal o cual es persona o en relación a la organización. Por eso es importante que la confianza esté acompañada con la definición de las reglas del juego o el marco común de entendimiento que va a ser el rayado de cancha donde todos nos vamos a mover en un sistema de articulación colaborativo. Recomendamos que las reglas del juego se puedan clasificar en cuatro tipos de dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el valor social en torno a las personas. Por ejemplo, que los equipos de personas sean polivalentes. Y eso nos lleva a que cuando alguien termina algo o alguien no puede venir a hacer una labor, otro u otra persona lo pueda reemplazar. Esa puede ser una regla del juego que tiene que ver con la colaboración. Cuando tú no estás, yo te puedo acompañar. O cuando tú vas tarde, yo te puedo dar una mano. Una segunda dimensión tiene que ver también con el valor social, pero con la comunidad. Por ejemplo, que dediquemos un 2% del presupuesto de la organización y un 2% de las horas de trabajo de la organización a actividades con la comunidad. O que integremos a la comunidad en nuestra organización en la toma de algunas decisiones. Un tercer tipo de dimensión habla del valor del conocimiento abierto. Co-creemos con otros y con otras. Incorporemos a nuestros clientes y a nuestros proveedores en la toma de decisiones y en el desarrollo de los proyectos. Por último, la cuarta dimensión habla del valor de uso en torno a los números. En esta dimensión, por ejemplo, una regla del juego, que los números, la contabilidad y la finanza sean conocidos por todos. O que todos y todas puedan participar en la planificación del presupuesto. Estos cuatro tipos de dimensiones nos permiten ordenar las reglas del juego y lo importante en el tiempo, hacerle seguimiento para ver cómo la organización está llevando adelante sus procesos colaborativos. Las reglas del juego son sumamente importantes, poderlas definir y establecer en un marco común de entendimiento. En general, las organizaciones tradicionales o jerárquicas se tienen reglas del juego que de alguna manera fomentan ese tipo de gestión. Por ejemplo, tenemos contratos que nos definen a qué hora entramos y a qué hora salimos. Nos definen qué función vamos a cumplir. Nos definen un cierto grado de remuneración o sueldo. Nos definen quién es nuestro jefe o a quiénes nosotros tenemos que decirle lo que tienen que hacer a otras personas. Las reglas del juego en sistemas colaborativos también definen otras maneras de hacer las cosas. Cómo yo me integro con un equipo, cómo yo colaboro, cómo yo tomo decisiones, cómo participo en el desarrollo de los números y en el conocimiento de la contabilidad y las finanzas de la organización, cómo interactuamos con la comunidad, cómo desarrollamos conocimiento abierto, innovación, emprendimiento, etc. Por lo tanto, no es lo mismo tener un tipo de regla del juego que tener otro tipo de regla del juego que fomenten la colaboración. En las secciones anteriores hemos hablado del rol del articulador. En este caso es clave cuando se está implementando o también diseñando un sistema de articulación colaborativo. Porque estas cinco características que hemos hablado, el articulador se va a preocupar de irlas implementando de a poco. Ya dijimos que algunas eran más complejas y otras menos complejas. Desde definir el marco común de entendimiento y las reglas del juego a desarrollar el propósito y los rol. Por lo tanto, el articulador tiene que tener claro cómo va a ir implementando cada una de estas características en el desarrollo o implementación de un sistema de articulación colaborativo. En esta sección hemos hablado de los focos o características claves que tiene un sistema de articulación colaborativo. En la próxima vamos a hablar de la metodología que nos permite implementar estas características en un sistema de articulación en una organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!